Vuelve la gente a la casa, vuelven los ómnibus, repletos de público con la cantora puesta a la 22. ¿Por qué? Porque este partido importa por todos lados, ¿eh? La tabla del torneo apertura depende en expectativas para la próxima fecha que arranca el viernes del encuentro de hoy. Ahí va el balón tirando al fondo para que domine Pérez. Gonzalo con la pelota, cucharillas por la derecha, viene arrojándose, Figueredo patinó, cayó. Robalan Rodríguez, pica por la izquierda para Machado, piso al área, me gustó, peligro, tiró. Gol, gol, gol de Boston River Álvaro López. Preciosa pelota que se corta por el costado izquierdo en anticipo de Alan Rodríguez. Llega a la cuerda para habilitar a Machado que cruzó de zurda. Y en exultante definición en la última línea, cacheteándola sobre la goal line, le pegó López. Esa apertura en el marcador a los cuatro de la primera parte, gana Boston River 1 a 0. Apareció Alan Rodríguez por izquierda, desbordando al fondo el pase vertical, el pase punzante. Para que Álvaro López marque el tanto de apertura a cuatro minutos, el Boston no quiere perder el liderazgo. La, 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 la. Pelota que está quedando frente al área mayor, estiró de libre, que va a ser efectivo Liverpool. Ojo, eh, rincón derecho de la cancha, piernas zurdas, mete en el centro, viene el área, saltó Carneiro. ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool Carneiro. Pero brillante, cabezazo frontal, corpulencia, presencia. Ahí como un gato saltando en el área pone el frentazo y a los once minutos de juego de este primer tiempo, Carneiro pone el empate en el partido. Está en uno a uno. ¡Qué golazo de Carneiro! Allí el número once que se eleva, que gana, le saca una cabeza al marcador, marca el tanto del empate. No me diga que no lo invité a un partido bárbaro. Va llevándose el balón, va tirando en la mitad del campo de juego para que baje Alberti. Alberti para Silva, en ese tocar sobón, lo invita a venirse a Liverpool, que va achicando. Entregan las pelotas por la derecha ahora para Guzmán Rodríguez. Aguanta Guzmán y entrega al medio. De primera va jugando para Alberti. Alberti que va dejando para Pérez. Pérez que entrega mal, robo a Liverpool. Pelotas que vienen a la mitad de la cancha, robo a Liverpool. Tiro al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool Romero! Agarró la pelota de emboquillada y la prendió de uñas. De 40 metros, le metió picante, le metió pólvora a la pelota. La prendió fuego e iba en el aire quemando llamas. A los 14 minutos de juego de este segundo tiempo. De media distancia. Con tiros fulminantes, Romero. Pon el 2 a 1 cuando el partido estaba flaco, feo de ver. La rompe Romero en el arco. Gana Liverpool 12 a 1. Ahí está el cambio del negre azul. Pero qué tontería la de Boston River, ¿eh? Tocó en el fondo con Silva en más tres veces la tocó. Tocaron todo en ese sector. Qué mala costumbre de salir siempre jugando de esa manera. Hasta que le mojaron la oreja. Se la dejaron para el colo Romero que recibió solo. Llenó el botín derecho. Estaba adelantado. La quiso sacar. Silva se le mete en su arco. Gana el negre azul 2 a 1. Ahora son malos que se tienen que caer, Arce. La pelota queda a la mitad de la cancha. Qué lindo está el campeonato, Arce. De haberlo sabido no venía. La pelota viene por la derecha y va buscando por el costado. Ahora Emiliano Rodríguez. La fila del arco puede venir, puede venir, puede venir. Grítelo, gol. Gol. Gol, Machado. Gol, Machado. Gol. De Boston River, Machado. Pero qué premio bárbaro por esta botija que metió como un caballo en el partido. Buena pelota robada por Emiliano Rodríguez. Cómo se duermen y la pelota la meten al costado y se va atropellando Rodríguez hasta encontrar a Machado que una pelota sucia le da la gran posibilidad de definir en el área menor sin custodia, sin nada. Pero brillante Machado pone el partido 2 a 2. Infartante final. Premio para el mejor jugador de Boston River. Uno de los jumbos del partido. Alexander Machado. Por izquierda hizo destrozos. Ganó en velocidad. Remató de afuera del área. Y ahora llega el tanto del empate. Aún queda más para el partido. Informa Goldex. 49 minutos. Uno le queda y nada más que uno al encuentro. Va buscando la pelota en zona central del campo de juego. Boston River. Allá viene el pelotazo para Emiliano Rodríguez que ingresó, viene que decirlo. De las variantes con resultados positivos en el transcurso del macha. Engancha ahora para Alberti. Amacó. Peligro. Está en el área. Busca el gol. Tiró. Rebotó. Allá viene para Rodríguez. Saca la pelota en campo propio Romero. Fao. El árbitro dice que no. La para Alan Rodríguez. Pisa. Amacá. Engancha. Centro. Peligro. Puede venir. Iba Silva Torrejón. Cabeza. Estaba machado. La sacan en la apurada. Por parte de Martirena. Pelota para Machado. Último. Segundo. Centro. Valaria. Cabezazo. Rebota. Pone el cuerpo. Domina. Tranca. Saca la pelota Pablo González. Allá viene la última del partido. Viene para la Medina. Enganchó a Medina. Pica vecino. Viene para Medina. Pica vecino. Viene para Medina. Pica vecino. Peligro. Está en el área. Tiró Díaz. Vecino. Puede venir. Tiró. Gol. 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 De Liverpool vecino. Era un partido de una jugada. La pelota lo tenía ahogado del pescuezo Alentineri. Cortó. Salió del fondo. La agarró el futbolista González. La abre para Medina. La juega por la derecha. Pase al medio. Y vecino. En el último minuto de adición. En el último suspiro. Con la última jugada. Conecta el gol. Gana Liverpool. 3 a 2 frente a Boston River. Qué jugada de Alan Medina. La combinación en ofensiva. Martirena después para vecino. Y este convierte el goleador que lo trajo Liverpool. Para eso, qué victoria le da vecino al equipo negre azul. Gala, gala, gala. Info. Genial. Hlan, gala. Hlan, bananas. Agimo.